Una persona nace, quiere ser una estrella, pero no todas las estrellas brillan, hay unas que se apagan antes. El día de hoy, la noche en que la banda lloró. Valentín Elizalde es otro caso, una de las personas que muere de la forma más trágica. Leyendas e historias hay muchas referente a su muerte, pero la realidad no la podemos negar. Hay mucha investigación sobre este caso. Se dice que después de muerto se aparece en ciertos pueblos y le ofrece pan a los niños o en su momento les ofrece dinero para que ellos puedan comer. Y la realidad es que él vivió una etapa de infancia bastante crítica y no es raro que pueda su presencia manifestarse para llevar a cabo esto. He aquí la investigación que realizamos del fantasma de Valentín Elizalde. ¿Sabías que antes de ser famoso Valentín Elizalde, el gallo de oro, había sido mesero? Sin embargo, Valentín Elizalde decían que había presentido su muerte, inclusive la había presagiado. Y en este fragmento lo van a poder ustedes escuchar, cuando él mismo dice que la muerte está cerca de él. Es que serán unos dos meses que ya la veo, siento, siento, siento los pasos ya de aquí. No sé por qué, pero ojalá, ojalá y no sea así, ¿no? Hay cosas que de repente no tomo, está tomando decisiones, al menos yo estoy tomando muchas decisiones, pero puede ser precipitada por lo mismo de que ya siento lo mismo. Así es que nos dimos a la tarea de buscar a uno de los sobrevivientes, a Tano Elizalde, primo hermano de Valentín. En este momento van a escuchar ustedes, porque la teoría de que Tano hubiera podido estar involucrado en el homicidio de Valentín, no me corresponde a mí decir si es o no. Pero lo que sí me corresponde es presentarles y dar mi punto de vista sobre la lectura corporal de Tano. Y él, a su vez, nos comentó lo siguiente. Todo el mundo me conoce como Tano, Tano Elizalde. Yo tenía ya bastante tiempo ya trabajando con él, lleva para los ocho años. Veo que tienes un aire en tu brazo. Ah, sí, fue uno de... O sea, te tocó un balazo ahí. En esta parte uno y en esta parte de cuerpo también. Yo salgo de la camioneta y lo primero que voy es con bales, es lo primero que hago. Fue lo primero cuando yo me brinqué el asiento para él, yo lo agarraba, queriéndolo sacar de la camioneta. Yo le decía, vamos, nos vamos. En su último momento básicamente fue en tus brazos. Sí, sí. Él miró, te dijo, intentó. No, no intentó nada. Nomás sentí como que él sabía que yo estaba con él. Comentan los medios. ¿Cierto o falso? Yo digo que eso es mentira, es mentira. Pasaban que cortos de preguntas que le decían a él anteriormente, por eso es que... Pero no pasaban toda la entrevista, sino que pasaban cortos. Entonces es donde a la gente la hacían confundir. Las entrevistas que hicieron esos medios a ustedes y a la familia, las editaron al propósito para darle un punto sensacionalista. Sí, claro, claro. Ha habido una gran cantidad de reportes de personas que dicen que vean los niños, les da pan, les da dinero, se les aparece. ¿Qué hay? ¿Qué saben? Pues aquí en Cubamucho y Sinaloa, aquí en la ciudad de Aguasabra, andaban unos niños jugando fútbol. Andaban unos niños jugando fútbol y terminaron de jugar los niños y ya cuando hacen mucho ejercicio, uno va a nadar y todo, le da mucha hambre a uno. Entonces los niños tenían hambre y pasó un señor en un triciclo vendiendo pan. Entonces se me dio que se miraban con los niños y se les antojó el pan porque vendía ahí el señor. Y en eso llegó un chavalo con una cachucha, una cachucha y le dijo que si querían pan. Y sí, le dijo que sí, sacó dinero y pagó el pan. Y ya esos niños se fueron y se fueron los niños y ya dicen que al ratito uno de los niños fue con su mamá o su papá a la tienda o algo así. Y en eso estaba un póster de bala. Dijo, ir a papi o ir a mami. Y le dijo, él fue que me compraron el pan hace ratito. En ese momento, después de tomar el testimonio de Tano, se me hace increíble pensar que él pudiera haber planeado la muerte de Valentín. Motivo, él estaba dentro de la camioneta, recibía dos balazos. En ese momento, él siente la agresión, se avienta la parte de atrás y es lo que le salva la vida. Se me hace increíble pensar que una persona pudiera estar ahí sabiendo que pudo haber estado a punto de morir. Pero que llegamos a otro tema. ¿Qué había sucedido y qué tanto decían que se había manifestado Valentín Elizalve? Decía Tano que en el camión que ellos utilizaban para poder viajar a diferentes lugares, era donde se sentía más la presencia de Valentín. Por lo mismo, le pedí que fuéramos. Es un autobús totalmente abandonado, triste, solitario, por la situación que se dio de Valentín Elizalve. Para evitar que pudiera echarse a perder la batería y algunos aparatos que estuvieran conectados a ella, decidieron quitarla. Pero al llegar nosotros, la primera manifestación se dio. La puerta del autobús se abrió sola. Es de más decir que la adrenalina corría fuertemente. Valentín podía estar ahí. Entramos, revisamos, empezamos a checar con los diferentes aparatos para determinar qué tanta presencia teníamos de Valentín Elizalve en el lugar. Posteriormente llegó uno de sus asistentes personales que decía que Valentín se comunicaba con él. Así es que lo que decidí fue realizarle una hipnosis, dormirlo y ubicarlo en el momento que pudiera estar hablando con Valentín y tratar de tener lo que es la comunicación con los muertos. Parece extraordinario, parece increíble, pero juzgue usted lo que sucedió. Es importante que en el momento en que el aparato suena, que hay presencia en el lugar, la mano de este muchacho estaba como sujetando algo. Y después van a observar como esa misma mano de este muchacho sigue sujetando algo como si algo también tratara de zafarse del agarre que le tenía. No podría decir si era el espíritu de Valentín, pero las coincidencias fueron extraordinarias. Otra ocasión. ¿Otra ocasión? Dile que si está sorprendido porque le dijiste que está muerto. ¿Qué te dijo? ¿No? ¿Él sabe que está muerto? No. ¿Él no sabe que está muerto? Pregúntale. ¿Sabes que está muerto? ¿Qué te dijo? Pregúntale si él es el que se ha parecido con los niños, que si él les compró el pan. ¿Qué te dijo? ¿Es él? Pregúntale por qué fue él y por qué les compró el pan. ¿Qué te dice? ¿Le quiere decir algo a su mamá? ¿Qué te dijo? La niña. ¿Eh? Mucho de la niña. ¿Cómo? La niña. ¿Qué le manda decir a la niña? Mucho de la niña. ¿Qué le manda decir a la niña? Mucho. ¿A Tano? A mí. ¿A Tano? ¿Sí? A Tano. Compadre te decía. A Tano. Ok. ¿Qué dice Tano? ¿Qué le quiere decir a Tano? ¿Qué quiere decirle a Tano? ¿Ya está ubicado? ¿Ya sabe que murió? ¿Ya le dijiste que murió? Él dice que no está muerto. La impresión fue tal que el mismo Tano Elizalde se quedó tan impactado que salió casi huyendo del autobús. La presencia y el momento que se vivió fue tan aterrador y tan increíble que ellos mismos no lo podían creer. Sin embargo, había habido palabras muy claves. Compadre, te decía Tano. Y él dijo que sí. Hubo un pequeño detalle aquí. Cuando Tano sale del autobús, yo todavía me quedo terminando la hipnosis. En ese momento, yo pregunté. ¿Cómo sé que esto es real? Y hubo una respuesta. Dile a Tano que vaya al estudio de grabación. Ahí voy a poner mi voz. Con esto, se darán cuenta que la comunicación es real. Muchas psicofonías, muchos ruidos. La bendición de Tano saliendo. Vaya, fue una experiencia verdaderamente extraordinaria. Y al término y después de bajar a ver a Tano, le pregunté qué había sentido y qué tanto confiaba en el sujeto al cual yo le realicé la hipnosis y que por obvias razones yo no conocía. Esto quiere decir que la confianza que él tenía sobre esta persona tenía que ser extraordinaria para poder saber que lo que había sucedido era absolutamente real. Algo impresionante, la verdad, o sea, jamás me esperé. No voy a leer las palabras de ella, o sea, los ojos de su niña. Tratamos verdaderamente de lo que yo le digo. No, pues me bajé y no, 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 no. Se me agitó el corazón. Después, no quise dejar de visitar la tumba del gallo, del gallo de Valentín Elizalde. Hay que recordar que él muere en Reynosa después de un atentado que sufrió en el Palenque. La muerte fue demasiado dramática. Y también tenemos que entender que cuando una persona muere en una condición muy dramática, a veces no se da cuenta que está muerto. Pasan algunos días para que él tome conciencia dentro de su inconsciencia y con esto saber que ya falleció. Así es que fuimos directo a la tumba de Valentín Elizalde, del gallo. Ahí en la tumba pudimos determinar algunas cosas. Fueron realmente chispazos, pero lo fuerte se dio en el estudio de grabación. Después de que Tano tomó más fuerza, más valor, estábamos en el estudio. Comentó lo que había pasado en el autobús y en ese momento pidió que pusieran las últimas grabaciones que había hecho Valentín Elizalde. Queríamos saber si esa famosa voz, ese famoso mensaje que mandó del más allá, era real. No, pues ayer yo no sabía, yo no me había dado cuenta y Carlos ayer me comentó de una grabación que está ahí. ¿Puedes enseñar la grabación? Hace 15 días, por cierto, pasos, pasos que andaba. Entonces yo rápido salí corriendo y me subí porque pueden ver al rato el estudio cómo está. Yo pensé que andaba alguien arriba porque está separado y no había nadie. Se quiere decir que el espíritu de Valentín Elizalde estaba inquieto. Algo estaba sucediendo que no podía descansar en paz. En ese momento se me ocurrió preguntar qué familia estaba en la ciudad y respondieron todos al mismo tiempo. La hermana. Sin pensarlo, fui directamente a localizar a la hermana de Valentín. Le puse la grabación que había sucedido, la grabación del autobús. Y lo que platicé con la hermana fue lo siguiente. Dame un abrazo. O sea que tú conoces a esta persona, él no se presta a esto. Cuando le estábamos velando, yo estaba muy cansada, entonces me retiré de donde estaba él y me fui a descansar un rato ahí a un carro. Y el carro veía directamente yo al balcón de su cuarto. Y en eso estaba llorando y todo eso. Entonces volteo para el balcón y veo la sombra de él porque era la sombra de él y de mi papá. Se veían los dos siluetes y estaban abrazados, como que estaban viendo para donde estaba el funerán. Entonces, y yo me quedé así porque pues no había nadie arriba, no había nadie. Entonces en eso me volteo y vuelvo a voltear y ya no estaba. Porque los dos estaban así abrazados. Y de sombrero y todo y viendo para allá donde estaba toda la gente. Ahí fue cuando yo hice la siguiente pregunta. ¿Está consciente de que murió? ¿Puedo hacer la otra hipnosis a alguien de tu confianza? Que no se preste a cualquier juego y ver si podemos tomar nuevamente contacto con Valentín Elizalde. Y aceptó. La comunicación fue todavía más extraordinaria. Quise en ese momento dejar el mando para que la hermana platicara con Valentín y yo me pusiera como un observador a la situación emocional que se vivió. Ay, hermano, quiero hablar contigo. Puedes contestarle las preguntas. Vale, soy tu hermana Lidia. ¿Cómo estás? Oye. Nosotros queremos que estés bien allá. ¿Qué es lo que se preocupa a ti? Ay, sí, hija. Después hubo una pregunta ahí que por respeto a la familia no se grabó. ¿Qué fue? Si realmente esta comunicación es real. ¿Dónde quedó el gallo de oro que siempre llevabas? Y que esa noche en donde moriste no lo traías puesto. La respuesta fue, sube a mi recámara, abre el cajón derecho de mi buró. No, están unos libros. Ahí dejé el gallo de oro. Al bajar ella, después de haberlo encontrado, el llanto se dio. Sin embargo, esto no queda ahí. Inmediatamente tuvimos respuesta del hospital donde estuvo el cuerpo de Valentín Nelizante. Uno de los fenómenos más extraordinarios que se haya vivido en ese hospital se dio. La cama donde estuvo el cuerpo manifestaba actividad paranormal. Observen ustedes la cama. La cama donde estuvo el cuerpo de Valentín Nelizante.